Vive la Navidad en Mercado de Palacio con Kiss FM. Te esperamos en la Plaza del Palacio Infantero Luis el 9, 10 y 11 de diciembre. Música, moda y complementos, food trucks y zona infantil en nuestro hangar climatizado. Recuerda, 9, 10 y 11 de diciembre en Boadilla del Monte. Organiza, restaura, colabora Ayuntamiento de Boadilla. Patrocina Kiss FM, emisora oficial.